Vivo en un mundo que no funciona como quiero Así que sintiéndolo mucho, ¿dónde está el dinero? Tengo por ahí algunos trueques que funcionan, pero eso no vale Es como una pistola contra un avispero Pam, pam, dispara al aire que consigues Hablar de libertad es lo que suele hacer el que no es libre Estoy con ganas de irme, como esperando el timbre Si saco un tema no es pa' estar, es pa' que todo vibre Nada que ver con esas armas de fogueo Difícil equilibrio cuando todo es tan sensible, creo Lo escribo así de fino, como el hilo de un fusible O como el filo de una espada, pero soy flexible No todo llega aunque trabajes duro No sé quién dijo aquello, pero dudo Muevo las manos cuando hablo como un mimo, pero no soy mudo No traje un pan bajo el brazo, pero pinté un futuro ¿Distingues el gusano del anzuelo? ¿Estás oyendo pájaros o es un señuelo? Estar detrás del queso es pedir un cepo Pregúntale a las ramas que no están a ver por qué cayeron Pregunta si han llegado a Roma Si quieren bronca Si saben dar las gracias en algún idioma Si te fallé, perdona A veces voy de broma Pero ten esto claro Los lobos no se toman No es tan difícil de entender, solo quiero estar bien Me dan igual esos billetes de cien Aunque también los necesito, no te pienses que no Pero vivir como una rata tras el queso nunca fue una opción Ahí fuera están hablando de arte, yo no opino Aquel que bebe por necesidad no suele hablar de vino Todos mis temas son el mismo y trazan un camino Pero ninguno llega a ningún lado, como lo explico Le saco fotos al tiempo que queda entre tú y yo Todavía está brillando aunque hace años que se apagó La vida me llevó por donde quiso, yo pechugo Es complicado vivir dando lecciones cuando se ve el yugo Escribo frases en la parte de atrás De una factura que no puedo pagar Y eso que es oro pa'l que sabe de raps Quizás merece algo más Pero nadie vino a darme Yo no estoy pa' mendigar ni un fan Y aunque las barras no me pagan el pan Ya me pagaron la farra y me ahorro el tetra cepal También la vida de mierda que me esperaba en un banco Cuando éramos niños soñando con sercito miñanco Estoy llegando tarde como ese pedido Pero si no estoy para darte no te doy mejor me cuido Si quieres mándame una carta de despido Que yo ya no trabajo pa' un cabrón aunque me vea jodido Donde estas nique no se te da la misma Donde estas nique no se te da la misma Dame salud y amor y quédate los cambios El resto ya lo apaño en el desguace ¿Quién está llamando sin maquillaje ni asesores de vestuario? Salgo a comprar el pan igual que subo al escenario, ya sé Me esperan como al nuevo de Brindisi El sábado a la noche no se escucha nada de crisis Mando energía y un saludo pa' Mabrisi Porque mantener la pureza en estos tiempos es difícil ¿Has dicho queso? ¿Dices que quieres queso? ¿De dónde sacas eso? ¿Tol rato hablas de queso? En realidad te veo comiendo pienso Haciendo trucos como el perro cuando le enseñan un puto hueso Yes, lo escribo a mano como un preso Detrás de la muralla que levanta en el proceso Buscando frases que te vuelen, la tapa de los sesos Que se te cuelen como el frío en el cuerpo, que poco ingreso El rap no me ha quitado el hambre y menos mal porque el éxito Nos ha dejado fiambres, fuera del foco toco, terceras como Clasper Cortando muestras que saqué del disquete de un sample Estamos fuera del rebaño, golpea fuerte a estas alturas, no va a hacerme daño Se lo escuché decir a piño hace unos años Y lo hice mío, el reconocimiento es el mayor tirano No olvides検 view abres padi rebre a estas alturas, no va a hacerme la Tentara de leer a esta alturas, no va alocen La-tentara de arena bailar, cap terrible anatura Valer v Sum nombrad rebre a esta alturas, no va a Boost que es la que está conduciendo tío Eh, guay, me parece buena idea lo del house Eh, perfecto tío, si quieres les comento a estos A ver si alguno motiva algo y demás Y eso, yo esta semana de jueves me vendría mejor Porque martes y miércoles y lunes, bueno, voy a tener bastante movida la verdad